¡Nuestros niños quieren estudiar! A pocos días de iniciarse las clases, los padres de familia del colegio particular Cristo Redentor en Puente Piedra, viven un verdadero calvario. Ellos afirman que matricularon a sus niños en este colegio, pero de un momento a otro les avisaron que sus hijos estudiarían en otro colegio ubicado en Comas. Nosotros acá, en lo que es la boleta, nos dice Institución Educativa Cristo Redentor, ¿verdad? Y nosotros hemos cancelado ya la matrícula en este colegio. Ahora nos dicen que por el tema legal nos tienen que pasar a otro colegio, ya que este colegio no va a poder reabrir. Incluso a mí me han hecho comprar libros, libros me han hecho comprar, que ya compré el libro con Edison. Y yo, a mí, desde que inició las clases el año pasado, me presentaron a la directora María Elena, y total que ahora me vienen a decir que la directora es la Miss Liliana. O sea, es una estafa que nos están haciendo nosotros padres de familia. Lo peor, según los padres, les han informado que sus hijos no figuran en el sistema educativo. Es como si no hubieran estudiado durante el 2020. En mi caso, mi hijito cursó el año pasado cinco añitos, y ahora me indican que no figura. Es como un año perdido para mi hijo. ¿Cómo yo hago para pasar a otro colegio a mi hijo? Ahorita, en esta temporada, me dicen que está ahora, lo han matriculado a otro colegio, que es en comas. Yo no tengo movilidad. Si yo puse en este colegio, porque está a unos pasos de mi casa. No me quieren dar las notas, no me quieren dar sus, como se le dice, sus boletas, su certificado, para yo pasarla a otro colegio. Y ahorita para ir a buscar otro colegio es difícil. Sabemos que ahorita los estatales están llenos. Y estoy viendo en particular y ya empezaron la clase. ¿Y quiénes son perjudicados? Los niños. Lo que sucede en este colegio, Cristo Redentor, es que, tras la muerte del dueño, Antonio Estrada Velasco, se habría originado una disputa entre la viuda y los hijos de este. Esmira Pintado, esposa del fallecido, afirma que los hijos de su ex esposo son los responsables de esta situación. Me quitaron las llaves también de acá, de la dirección. Se han llevado documentación de qué son leyes, reglamentos de la institución. Se llevaron todo, se llevaron compresoras, se llevaron computadoras, laptops, todos se llevaron. Fuimos en busca de respuestas hasta el colegio en donde habrían sido trasladados los menores. Hemos llegado al colegio Erick Erickson de Comas, luego de haber recorrido 40 minutos de camino desde Puente Piedra. Aquí hemos podido conversar con personal administrativo, quienes nos indican que ellos no tienen nada que ver con el colegio Cristo Redentor en Puente Piedra. Queríamos saber si este colegio tiene relación alguna con el colegio Cristo Redentor que está en Puente Piedra. No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, señora. Porque allá hay un grupo de padres de familia que indican que se matricularan en un colegio allá, pero que los han transferido para acá. Ya, que allá, que le pregunten al colegio de allá. Acá no hay nada. Acá este es el colegio Erick Erickson, no es el Cristo Redentor de Puente Piedra. Claro, pero ellos dicen que han pagado su matrícula acá y que incluso han comprado libros, señor. La pregunta es la siguiente, ¿lo han hecho acá o lo han hecho allá? Yo no tengo nada que ver con el Cristo Redentor. El abogado de la viuda explicó a los padres que se está siguiendo un proceso judicial y que tomará un tiempo resolver. Mientras tanto, los padres se encuentran angustiados porque no saben en dónde van a estudiar sus hijos. ¡Nuestros niños quieren estudiar! Y la policía...